El pajarito canta, se calma, hermosa ave, háblale al oído que no te escuche nadie. Poco a poquito el pajarito canta, me despierta por la mañana, ay que colores me encantan. El pajarito canta, el pajarito canta, y el mar se calma. El pajarito canta, y el mar se calma, y me he dado de ánimo calma. El pajarito canta, y el mar se calma, y me he dado de ánimo calma. El pajarito canta, y el mar se calma, y me he dado de ánimo calma. El pajarito canta, y el mar se calma, y me he dado de ánimo calma. El pajarito canta, y el mar se calma, y el mar se calma. El pajarito canta, y el mar se calma, y el mar se calma.